Personajes destacados de Pénjamo Corresponde el turno de hablar de otro personaje ilustre de Pénjamo, en esta ocasión el Dr. Reinaldo Herrera Hernández. El Dr. Reinaldo Herrera Hernández, amigas, amigos, pasa a formar parte de los personajes ilustres, los personajes destacados de nuestro querido Pénjamo, en razón a la labor que realizó en esta nuestra tierra. Corría la década de los años 60 del siglo XX, cuando el Dr. Reinaldo Herrera Hernández se hace cargo de la dirección del Hospital Civil de Pénjamo, lo que hoy conocemos como el Hospitalito, localizado allá por la calle Aldama, en la zona centro. En ese tiempo, varias religiosas se hacían cargo de la administración y el desarrollo de aquel nosocomio. La llegada del Dr. Reinaldo Herrera Hernández vino a ser un plus, un fuerte impulso a las labores desarrolladas dentro del Hospital Civil. Desde luego, durante su dirección, un buen tiempo todavía después, siguieron las madres religiosas apoyando las labores de la medicina en el Hospital Civil. La dirección del Dr. Reinaldo Herrera Hernández, al frente del Hospital Civil, duró bastantes años. En ese tiempo, pues, tuvo como colaboradores a médicos distinguidos, como el Dr. Mario Sánchez Torres, como el Dr. Rubén Reyes Aranda, entre otros. Y, pues, valga la expresión, valga la señalación, el señalamiento, en ese tiempo, el Hospital Civil daba servicio a toda aquella persona que acudía a recibir cualquier tipo de atención médica. Posteriormente, el doctor deja la dirección del Hospital Civil y se dedica a atender en su consultorio particular, en ese tiempo localizado, en lo que hoy son las esquinas de las calles Morelos y Aldama. Posteriormente, el doctor participa también en la política. Fue por allá, por el año de 1991, cuando el entonces presidente municipal, el profesor Juvenal Medel Ledesma, solicita licencia para separarse de su encargo, pues iba en busca de la Diputación Federal. Como presidente municipal interino, es designado el Dr. Reynaldo Herrera Hernández, quien rinde protesta como tal y, de lleno de entrada, empieza a desarrollar sus funciones como presidente municipal interino de Pénjamo. Fueron alrededor de, pues, ocho, nueve, diez meses, los que el doctor estuvo a cargo, estuvo manejando las riendas del municipio de Pénjamo. Y déjenme decirles que lo hizo con muy buen tino, pues, en ese escaso tiempo de gobierno, el Dr. Reynaldo Herrera Hernández, al frente de la Administración Pública Municipal, logró pavimentar con muy, pero muy buena calidad, un buen número de calles. Pero lo más esencial, lo más importante de esta corta gestión administrativa, como presidente municipal interino del Dr. Reynaldo Herrera Hernández, fue la interacción que realizó con la ciudadanía. El doctor era un agente humanista, un agente que le gustaba escuchar y atender a su pueblo, y merced a ello, gracias a una asociación civil, se pudieron desarrollar al máximo bastantes, bastantes pavimentaciones de calles. Ello incluía la instalación de redes de agua potable y de servicio de drenaje. Y cabe decir que, en esa ocasión, el Dr. Reynaldo Herrera Hernández, recibió un fuerte apoyo, un fuerte impulso, por parte del gobierno del estado de Guanajuato, encabezado en aquel tiempo por el señor licenciado Rafael Corrales Ayala. De esta suerte, termina, termina el interinato, y vuelvo a reiterarlo, satisfactoriamente, el Dr. Reynaldo Herrera Hernández. Un personaje destacado, un personaje ilustre de nuestro querido Pénjamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!